Tres hombres sospechosos de sicariato fueron detenidos esta semana por la Fuerza Pública en los operativos Costa Rica Segura Plus. Mario Zamora, ministro de Seguridad, detalló que dos de los sujetos cayeron en Punta Arenas, mientras que el tercero fue detenido en Cañas, en Guanacaste. El jerarca reportó además que julio fue el segundo menos violento del año, el segundo mes menos violento del año, con 69 homicidios en todo el país, destacando la contención de crímenes en San José, Limón y Punta Arenas. Otros resultados del operativo de seguridad es la incautación de 5 toneladas de cocaína y 6 toneladas de marihuana y el decomiso de 755 armas. Hemos procedido la detención con apoyo del Poder Judicial, sobre todo felicitar al OIJ y el Ministerio Público, que se ha podido dar con una persona que eventualmente tiene responsabilidad con la muerte de cuatro ciudadanos en Nozara, se ha podido en un acto homicida en la ciudad de Cañas dar eventualmente con quien lo ejerció, se ha detenido quien lamentablemente cometió un asesinato en Tortuguero, es decir, estas líneas de detener a los responsables son claves de este éxito de resultados. Seguiremos trabajando en favor de Costa Rica y esa es nuestra misión.